Gracias por continuar con nosotros, aquí en los invitados del director, a toda la gente que nos sigue por Facebook Live, ahí estamos en Vida1053, conectados con todos ustedes, y gracias por los mensajes, y sobre todo por compartir esta programación de esta mañana. Hoy es tiempo de recibir a nuestro siguiente invitado, él es el señor Tino Deon, quien es presidente de la Fundación La Merced, y nos dará a conocer todo sobre la caminata contra el trabajo infantil que precisamente organiza la Fundación La Merced para este próximo sábado. Bienvenido. Muchas gracias, feliz de estar aquí con ustedes en este prestigioso programa tan escuchado, que es Vida FM. Este, anoche justamente daba clase de ética y responsabilidad social corporativa en mi universidad, una PEC, de la cual soy egresado, ¿no? Y era justamente para dar inicio a un conjunto de actividades que tenemos en el marco de la Semana de Erradicación del Trabajo Infantil, ¿no? Una causa súper importante y un poco olvidada, ¿no? Y justamente comenzaba con esto porque en el programa que tenemos en la Fundación La Merced para esta temporada, que es por demás muy activa, este, estamos enfocados en concienciar, sensibilizar a diferentes sectores. Y comenzábamos, como digo, en dicha conferencia anoche, y recibí la llamada de la hermana Sor Pilar, que es muy dinámica, española, al igual que el Padre Santi, y ellos habían conversado lo útil que sería venir aquí. Con lo cual, esto ha sido una sorpresa, Padre Ruiz. Qué bueno, pero cuando se tienen estas vivencias y este trabajo intenso, bueno, pues fluye. Fluye. Veamos un poquito, ¿por qué es necesario hacer una caminata para la erradicación de este trabajo infantil? Es que se nos ha ido de la mano, es que nuestra sociedad se ha olvidado de que eso es una realidad que está ahí. Muy buena pregunta. El llamado es justamente, es convocar a la sociedad a un despertar de conciencia, no solamente a esta causa social que nos compete y que abanderamos como causa liberadora, ¿no?, de los mercedarios y mercedarias. Es un tema global, ¿no?, es un tema que es un desafío que tienen las naciones y la República Dominicana no escapa a ello, ¿no? Aquí, según cifras de organismos internacionales, ¿no?, apoyados en encuestas muy serias, proyectan, estiman, en sobre 300.000 niños y niñas trabajan en la República Dominicana, ¿no? Cuando entendemos esto, no podemos quedarnos indiferentes, ¿no? Muchas veces, por un tema de cultura, vemos bien visto el que los niños y niñas trabajan, por ejemplo, en servicio doméstico. O, si vamos a los campos, podamos verlo integrado en la cosecha de diferentes rubros agrícolas. Es por lo cual, entonces, que tenemos ya esta séptima caminata que apoyan una serie de programas y proyectos, que no vamos a entrar en detalle, ya que el objetivo es hablar de la caminata y invitar a todos este sábado, nueve, a partir de la salida de la caminata, es a las ocho de la mañana, del parqueo que nos ha facilitado este aliado histórico para la fundación, que es el Grupo Ramos, con la tienda La Sirena, ¿no? Este, a partir de ahí vamos a hacer... ¿De cuál de ellas? Del cruce de Mano Guayabo. Ok. Que estamos hablando de la prolongación 27 de febrero, ya que la fundación y la parroquia se encuentran en el sector de la caoba de Herrera. Sería importante saber cómo la gente puede participar de la carrera. Si hay alguna entrada, si es, cómo puede apoyar esta iniciativa. Muy bien, gracias. Mire, yo traje aquí una camiseta. Vamos a ayudarle para abrirla aquí, para que la gente pueda verla. Que tiene el lema de la campaña de este año, que es Huellas de ilusión contra el trabajo infantil 2018. Es la séptima caminata, como vemos va floreciendo, se va integrando la sociedad, la comunidad, los beneficiarios y beneficiarias de los programas y proyectos, y por qué no destacar estos héroes anónimos que son los voluntarios y los empresarios y amigos de la fundación. ¿Y cómo una persona que está escuchando y viendo por Televida ahora se puede integrar como voluntario? ¿Cómo se puede incluir en esta fundación? Poniéndose en contacto, si me permiten. Sí, cómo no. Tenemos una página web, en este caso, que es la fundacionlamercet.org.do Y tenemos el email, info, arroba, fundacionlamercet.org.do También tenemos el teléfono, 829-601-2736, o por igual el teléfono de la oficina, 809-620-9907. En cuanto a la camiseta, tiene un costo subsidiado de 200 pesos, y animamos a las personas de buen corazón que se unan y recorran con nosotros esta actividad que aspira a movilizar a muchas personas que abrazan la causa de la niñez vulnerable, donde terminaremos el evento en la parroquia, donde haremos un brindis por la niñez, ¿no? Y haremos una fiesta, donde abrazaremos los buenos corazones, y saldremos con grandes esperanzas, que es al final lo que buscamos con esta caminata y las demás actividades, gracias a una serie, si me permiten, de marcas como Grupo Cometa, Best Friends, que es una veterinaria, ingenio, que es la señora Marión Pagés, Oreco, que es de Tienda Meri, Planeta Azul, Bonagro, Dominicana Solidaria, y la cooperación española con el tema de la cultura, porque hay talleres. Estamos hablando también de otros donantes, como es la Kinder, la misión Kinder de Alemania, Catholic Relief Service, que ustedes conocen, The Global Fund for Children, en fin, todos estos buenos amigos y amigas de la causa, pues gracias a ellos podemos llevar a cabo estas y otras actividades, que es muy importante destacar un tema que es el 12 de junio, que es el Día Mundial, ¿no? Donde ahí vamos a tener una eucaristía en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Las Caboas. Bueno, y ustedes también pueden ser parte importante de esta fundación, con sus aportes, participando de esta caminata que será este 9 de junio, a partir de las, desde las 7 de la mañana. Yo estaré allá con el grupo a las 7, 7 y 15 de la mañana. Bueno, y a través del teléfono usted puede también ahí conseguir las informaciones. Los que sufren de azúcar baja, lleguen desayunados, porque lo van a necesitar, sí, son cosas prácticas. Prácticas. Son cosas prácticas, un jengibre, una cosita ahí que siempre es bueno. Hay que apoyar, hay que apoyar, y vamos a invitar también otras parroquias y otras diócesis que quisieran organizar, ¿no quiere decir? Sí, finalmente como sugerencia, que me parece muy apropiado para el cierre, tenemos la cuenta en el Banco Popular. Ah, eso nos puede quedar, el canteo. El canteo. Qué hermoso. Es la número 76, 55, 23, 68, 3. Fundación La Merced le ponen, y el asunto, para distinguirlo, semana contra el trabajo infantil. Seremos muy felices de las sorpresas, ¿no? Sí, es el número con sorpresas buenas que se canten ahí temprano. Bueno, pues, la invitación está hecha, vamos a unirnos a colaborar con esta causa. Cada uno puede poner su granito de arena participando. Muchísimas gracias al señor Tineo Deón, presidente de la Fundación La Merced, por acompañarnos esta mañana y extendernos la invitación para esta caminata contra el trabajo infantil ya de este próximo sábado 9 de junio. A ustedes, gracias por continuar con nosotros. Tiempo de la pausa, de retorno. Le ponemos música, así que no se vayan. Estás escuchando los invitados del director.